No existe un momento del día En que pueda pararte de mí El mundo parece distinto Cuando estás junto a mí Tu bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Siendo una suya tú Y te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol en las estrellas Contigo la distancia Adano mío Estoy Te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol en las estrellas Contigo la distancia Adano mío Estoy Contigo la distancia Adano mío El resto El resto Encontigo 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 Celúr Encontigo Creo Tú Yo Chico